Hola amiguitos, soy Martín Kardashian, el máximo titán de Titanes en el ring. Me moría de ganas de presentarles estos coloridos dibujitos rosarinos, pero debo advertirles que para algunos puede resultar ofensivo, o herir susceptibilidades mojigatas, porque contiene escenas obscenas, ultravioletas, de constantes coitos explícitos, escatológicas y de alto tenor graso. Y después no me digan que no les avisé. ¡Gracias!